El alcalde de Chiclana, José María Román, el delegado municipal de vivienda y vicepresidente de Encisa, Joaquín Guerrero, han presentado el programa de ayudas para la adecuación de vivienda de personas con necesidades especiales que pone en marcha la empresa municipal, con el objetivo de contribuir a sufragar el coste de las obras necesarias para adaptar o adecuar funcionalmente la vivienda a domicilio habitual y permanente de personas con necesidades especiales, ya sean por edad, estado de salud o problemas de discapacidad y movilidad que no cuentan con recursos suficientes para ello. En este sentido, podrán solicitar estas ayudas principalmente las personas propietarias de viviendas que cumplan los requisitos fijados en el programa y, excepcionalmente, las personas arrendatarias o usufructuarias de las viviendas que cuenten con autorización expresa de la propiedad para ejecutar la actuación objeto de ayuda. Estamos hablando de familias o personas que viven en viviendas en donde, bien por edad, bien por problemas de movilidad, en definitiva, se necesita una adecuación de esa vivienda para que la persona pueda vivir con normalidad. A veces hablamos de la accesibilidad a la vivienda, otras veces hablamos de una puerta que tiene que ser mayor por radios de curvatura, por giro, en silla de ruedas y demás, y que pueda generar un desequilibrio económico importante para esa persona y que, por tanto, está ahí también aparece el ayuntamiento para poder colaborar. Pretendemos con ello, por tanto, que el carácter social que tratamos de imprimir a esta labor de gobierno se manifiesta aquí es una cuestión de creencia en servicios públicos, precisamente esto es creer en los servicios públicos y, por eso, invertir el dinero de nuestro vecino, el dinero municipal. En cuestiones de esta materia, mirando de frente a los discapacitados, a los más necesitados, creo que se manifiesta de esta manera. Por tanto, son cuestiones arquitectónicas, de barrera, de adecuación de hacho de puerta, es decir, un amplio abanico de cuestiones en donde se adaptarán las viviendas para aquellas personas que lo necesiten y, vuelvo a incidir, que tengan escasos recursos económicos, puedan adaptar sus viviendas a ello. Las personas solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos, ser mayor de 18 años, residir y estar empadronado en la vivienda para la que se solicita la ayuda, con una antigüedad mínima de, al menos, un año anterior a la fecha de la solicitud, entre otros. En cuanto a las ayudas previstas, destacar que se dividen en una aportación económica por vivienda de hasta un máximo de 2.000 euros para cubrir el coste de los materiales de construcción que la actuación precise, la cuantía equivalente al 100% del impuesto de construcciones, instalaciones y obras y el coste de la tasa municipal por licencia de obra. Hay que destacar que este nuevo programa forma parte de un amplio paquete de ayudas económicas por valor de 600.000 euros, a través del cual se lleva a cabo otras iniciativas como el programa CICONIA para la cesión de viviendas privadas a MSISA, de cara a su alquiler a personas de Chiclana demandantes de viviendas protegidas, o las ayudas al pago de la hipoteca, al alquiler de viviendas o a la rehabilitación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!